La ruta cortada por estudiantes que protestan contra el aumento del boleto interurbano. Miles de estudiantes y trabajadores viajan diariamente desde Altagracia a la ciudad de Córdoba. Este viaje le significará a partir del próximo primero de septiembre un gasto, una erogación cercana a los 10 pesos por día. Los jóvenes que detienen a las unidades de transporte interurbano distribuyen volantes entre los pasajeros pidiendo adhesiones a su lucha. Están reclamando que la medida no sea efectivizada, que no aumente el boleto interurbano. Los cortes son breves y una vez que se distribuyen volantes, se reanuda el paso vehicular. En esta transitada, ruta 5, que une el valle de Parabachasca y el valle de Calamuchita con la ciudad de Córdoba. En muchos casos ha habido muestras de simpatía por parte de algunos automovilistas hacia la protesta que llevan adelante estos estudiantes universitarios. Nuevamente un vehículo de transporte interurbano es detenido en su marcha por los estudiantes universitarios quienes aprovechan para distribuir volantes entre los pasajeros del vehículo. Los cortes son breves, insistimos. El tiempo en que se demora la distribución de folletos entre los pasajeros.